Música Bienvenidos a las breves de la zona, ya es jueves, soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. Balean, ahora candidata del Partido Verde en Acámbaro, Saray Figueroa, candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 22, fue atacada a balazos la noche del miércoles en la comunidad de Tocuaro, donde realizaba un mitin. A través de su cuenta de Twitter, Gerardo Fernández, secretario general del Partido Verde en Guanajuato, informó el atentado y precisó que la candidata y su equipo resultaron ilesos. Además, aseguró que la candidata estaba sana, en compañía de su familia y en un lugar seguro, desde donde procedió a notificar la agresión a las autoridades correspondientes. Guanajuato suma más de medio millón de personas vacunadas contra COVID-19. En Guanajuato, 532 mil 273 personas ya cuentan con esquema completo de vacunación anti-COVID-19. Así lo expuso Pablo Sánchez Gastelum, director general de Salud Pública, quien detalló que los esquemas completos son en adultos mayores, con 383 mil 918 dosis, en adultos de 50 a 59 años, 9 mil 482, en personal docente, 118 mil 66, en embarazadas, 647, así como personal del ISAPEJ con 20 mil 160 dosis, lo que en suma son 532 mil 273 personas con cuadro completo de vacunación. Investigadora de la Universidad de Guanajuato opina que asesinatos de candidatos están ligados a pugnas entre el crimen organizado. Jessica María Vega Sayas, investigadora en seguridad pública, detalló que de forma preliminar, las autoridades de los tres niveles de gobierno tuvieron que hacer una contención del territorio entre los grupos delictivos y acompañar a los candidatos en estas zonas de disputa. La investigadora consideró que en los municipios del sur que se han vuelto parte del territorio de grupos delictivos, estos también buscan la legitimidad a través del apoyo a candidatos específicos. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes revisar en www.zonafranca.mx y también mi compañera Vania Jaramillo llega con más información más adelante.